Fuente de la vida eterna y de toda bendición, quien salsal tu gracia tierra debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adonable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las muestres que lograste rescatar. Almazón que redimiste, porque le subiste amor. Bellas que compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llenalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones y de toda santidad. Y a nos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu cremencia. Salvador propicio ser.